El mensaje de los pueblos de antes A centímetros de la revolución Un hombre detuvo su grito ¿A dónde fue la sangre de los mártires? ¿En dónde están los hijos de la rabia? En el reflejo de la distancia En la palabra que no se recuerda En el escape de un nuevo sueño Por despegar En la palabra que no se recuerda En la palabra que no se recuerda Árbol del cielo del intento del tiempo Que tu ciencia pueda permanecer A salvo en la poesía ¿A dónde fue la sangre de los mártires? ¿En dónde están los hijos de la rabia? En el reflejo de la distancia En la palabra que no se recuerda En el escape de un nuevo sueño Por despegar ¡Gracias! 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 Todo en un deseo Queda un poco más Es un sentimiento apenas Agradezco ser Hijo de la niebla Nada es transparente, lo prefiero así A lo desconocido, que abro mi puerta Si me precipito, ya no me detengas Tanta superstición, tanto miedo necio Para que un día desaparezca Tanta superstición, tanto miedo necio Para que un día desaparezca Tanta superstición, tanto miedo necio ¡Ya te lo dije! ¡Hacerla desaparecer! Te extrañó cuando estuvo en el desierto, dormía en espejismos buscándote. Huyó de su historia para volver a escribirla, siempre con sangre y lágrimas. Por fin llego a la ciudad, el sismo quebró los árboles. Aún detrás de tu plástica careta, todavía me pregunto si te reconoció. Sin razón y sin utilidad, yo vi como caía sobre otros. En un accidente espiritual, nada salvaste al final. En un accidente espiritual, nada salvaste al final. En un accidente espiritual, nada salvaste al final. En un accidente espiritual. En un accidente espiritual, nada salvaste al final. En un accidente espiritual, nada salvaste al final. Gracias por ver el video.